El día de hoy vamos a refrescarle la vida a nuestro participante. ¿Sí, diga? Ricardo, soy Joaquín Delgado y venimos a invitarte a participar del reto Ponte Better. ¿Me seleccionaron a mí? Claro, pásate, estoy en la cocina. Esto se va a poner mejor, se va a poner better, güey. ¿Qué onda, Joaquín? Pásale. Hola, muchas gracias, muchas gracias. Oye, qué calor, ¿eh? Sí, ¿verdad? ¿Quieres algo de tomar? Sí, regálame un vasito con agua, por favor. Tengo agüita de jamaica. Esta es. Déjate, sirvo. No, 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 sí, déjalo, está bien. Como ven, aquí tenemos un gran reto. Pero con BetterWeb lo vamos a lograr. BetterWeb lo vamos a lograr. Mira nada más, Joaquín. Ahora sí, qué diferencia. Me salvaste del calor. Para BetterWeb no hay imposibles. Así que, brindemos por eso. Ahora sí me van a durar bien frías. Esto ya se puso mejor. Se puso BetterWeb.